Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Soy Giseta Arellano, me complace conectar con todos ustedes una vez más. Los invito a colocarse cómodos a disfrutar de este contenido digital, especialmente diseñado, creado, producido para todos ustedes que se conectan ahora con nosotros. A propósito del Día Mundial de la Tiroides, 25 de mayo, pues hemos creado este programa especial de la mano de dos doctores. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Leticia Hernández, presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, ESPED. Saludos. Sumado a esta conversación, también le damos la bienvenida al doctor José Milton García Mateo, el es endocrinólogo y pasado presidente de ESPED. Bienvenido, doctor. Saludos, gracias por la invitación. Un placer. A propósito del Día Mundial de la Tiroides, ¿por qué es importante concienciar sobre el tema? ¿Por qué la tiroides se ha convertido quizás en un tema más recurrente entre los profesionales de la salud e incluso entre las personas? ¿Qué es importante rescatar para comenzar a hablar acerca de este tema? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de aquí de Puerto Rico, hemos visto una prevalencia bastante alta de lo que son condiciones del tiroides. Esta ronda aproximadamente un 20%, contando, ¿verdad?, el hipotiroidismo, hipertiroidismo y las condiciones de nódulos de tiroides y cáncer de tiroides. Así que es una condición que puede ocurrir en un sinnúmero de personas y es bien importante que éstos puedan reconocer aquellos síntomas que pueden indicar que tenemos un padecimiento del tiroides de manera que se ofrezca tratamiento a estos pacientes de manera oportuna. Sí, es bien importante, ¿verdad?, tener en cuenta de que, como bien dice la doctora, por la alta prevalencia estar bien pendientes de esos síntomas y detectar estos problemas tempranos, sea el problema de tiroides que tengamos, ya sea hipo, hiper, nódulo, porque el diagnóstico temprano es lo que nos va a llevar a un tratamiento certero y vamos a prevenir complicaciones en esos pacientes. Las condiciones de tiroides, si se tratan temprano y adecuadamente, según la etiología que tengan, vamos a tener mucho éxito porque son condiciones que se tratan muy bien y tenemos muchas herramientas, incluyendo el cáncer de tiroides, que sabemos que podemos tratarlo sin ningún problema y muchos de estos pacientes tienen una mortalidad bien baja. Bueno, ¿existe un perfil común, una edad en la que es más común, es más común entre hombres, mujeres? ¿Cuál es el momento oportuno para empezar a hacerse exámenes que puedan descartar algún tipo de situación con la tiroides? Y además, ¿cómo tienden a ser estos exámenes de camino al diagnóstico? Bueno, estas condiciones, pues sí, son bastante comunes en mujeres en edad reproductiva. La prevalencia cuando comparamos hombres con mujeres, pues sería 6 a 1 más elevada en las mujeres. Ahora, según va aumentando la edad, ahí pues también ocurren unos cambios donde aumenta esos niveles de TCH y pues sí, hay una probabilidad también de encontrar muchos pacientes con padecimientos del tiroides en estas edades. Ahora, algo bien importante de recalcar es que la evaluación para estas condiciones del tiroides no es lo que llamamos una prueba de cribado que le realizamos a todo el mundo, sino que tenemos que evaluar nuestro paciente y determinar si tiene síntomas que pueden indicar que hay un padecimiento del tiroides, establecer un diagnóstico diferencial adecuado de todas aquellas condiciones que puedan estar causando estos síntomas. Y entonces a ese paciente que tiene un cuadro que apunta a que está ocurriendo una de estas condiciones es a quien le vamos a hacer esta evaluación. En el caso, pues, de hipotiroidismo, hipertiroidismo, lo que realizamos son las pruebas de laboratorio, el nivel de TCH en el caso del paciente donde sospechamos hipotiroidismo y luego podemos confirmar con una prueba de T4 libre, no T4 total, sino T4 libre para determinar si este paciente en efecto tiene hipotiroidismo. En el caso de hipertiroidismo, pues, ahí también vamos a hacer las hormonas T4 libre y T3 total para nosotros confirmar el diagnóstico y se pueden realizar también ciertos estudios como, por ejemplo, una gamografía de tiroides o lo que llamamos en inglés un T3 update, una prueba de captación para determinar cuál es la causa de ese hipertiroidismo. Es importante, ¿verdad? Añadiendo a lo que ha dicho la doctora, que como bien dijo ella, no es una prueba de cernimiento. Muchos de nuestros pacientes llegan y me dicen, doctor, no me va a chequear la tiroides, no me va a chequear si tengo problemas de tiroides. O mayormente las féminas, ¿verdad? Porque conocen y más ahora con la información que tenemos en los medios que están más a riesgo y que la prevalencia es mayor. Seis mujeres por cada hombre. Así que muchas veces nos vienen con eso. Entonces me traen síntomas que, como bien dijo la doctora, son síntomas inespecíficos. O sea, hay personas que tienen otras condiciones. Mira, pacientes deprimidos, pacientes con problemas gastrointestinales, pacientes con problemas respiratorios, que tienen síntomas que pueden padecerse a problemas de tiroides. O sea, tenemos que ser bien intuitivos y saber qué síntomas, qué conjunto de síntomas nos lleva a hacer una prueba de hormona tiroidea. Como bien dijo la doctora, la prueba de TCH. ¿Qué es lo que nos va a decir entonces? ¿Qué otras evaluaciones podemos tener? Otro problema que tenemos muchas veces en nuestra clínica es que viene alguien que se hace una prueba, aunque no tenía que hacérsela, y viene con una paciente de edad avanzada y me viene con un TCH alto en que sale en los laboratorios, que es alto. Y ya viene ya con su prescripción o ya tomando pastillas de reemplazo de hormona tiroidea. En lo cual, añadiendo a lo que dice la doctora, hay que individualizarle, hay que ver bien la clínica del paciente y las características, porque todos los sistemas, la gran mayoría de nuestro sistema, a medida de que aumenta nuestra edad, va a disminuir. Y entre eso está la función tiroidea. Y si usted tiene un TCH un poco alto en una paciente posmenopáusica de más de 65, 70 años, esa paciente puede tener un TCH hasta 6, 7, y eso para ella es normal. Y no es posiblemente hasta detrimental darle un tratamiento de hormona tiroidea que podría traer otras complicaciones, tanto cardiovasculares como de salud ósea en esos pacientes. Así que el hacer pruebas de más, como dicen por ahí, o pruebas como de cribado que no están recomendados para hacerlas de cribado. Como es el TCH, puede traer problemas con nuestros pacientes y desinformación. Así que otro problema que traen muchos es que porque tengo las pruebas de tiroides alteradas me va a hacer un sonograma. No, tampoco. O sea, hay unas indicaciones para hacer una sonografía de tiroides y tener función de tiroidea alterada no es una indicación para evaluar la anatomía de la glándula tiroidea. Hay otras indicaciones, o sea, problemas que se vean ya en el examen físico, historial familiar de cáncer de tiroides, exposición a radiación, condiciones genéticas que pueden predisponer a esto. O sea que eso entonces nos llevaría a hacer evaluaciones anatómicas. Así que es bien importante de separar lo que son pruebas de cernimiento versus lo que son pruebas que se tienen que hacer a nivel clínico y tiroides es una de ellas. ¿Cuáles son esos síntomas claros a los que pueden llegar los especialistas a identificar que se relacionan directamente a la tiroides o, verdad, algún diagnóstico relacionado a la tiroides? Pues si hablamos por ejemplo de hipotiroidismo, ahí estaríamos hablando de una persona que sube unas, vamos a decir, 5, 15 libras de peso. El hipotiroidismo de hecho no causa obesidad, que eso es una falacia común que existe tanto en la comunidad médica como en la comunidad de pacientes. Puede sentirse más cansado, puede tener síntomas de depresión, estreñimiento, tener la piel más seca, el cabello, las uñas quebradizas, un cabello que se parte y se cae porque se parte. Este latido del corazón más lentos, puede tener también sentirse más frío que las demás personas a su alrededor. Y estos pues son síntomas que podrían indicar que la persona tiene hipotiroidismo. En el caso de la mujer, también puede tener unos periodos más abundantes si desarrolla hipotiroidismo. Así que son cositas que pueden indicar. Pero, como dije anteriormente, importante el examen físico y también lo que es un buen historial para descartar otras posibles causas para este tipo de síntomas. En el caso del hipertiroidismo, que ya es la tiroides hiperactiva, en este caso puede haber una pérdida de peso, pueden haber palpitaciones o el corazón latiendo más rápido del usual. Puede haber también temblores. En este caso, que la persona vaya al baño con más frecuencia del usual, o sea, lo contrario al estreñimiento que vemos en el hipotiroidismo, no es una diarrea como tal, sino es que va con más frecuencia de lo usual al baño. Puede tener también periodos más escasos. En ambos casos, pues se puede reducir también la fertilidad de este paciente. Puede disminuir el líbido en las condiciones del tiroides también, tanto en el hombre como en la mujer. Y en el caso de los nódulos de tiroides, en la mayoría de los casos no producen síntomas porque son nódulos que son pequeños y no tienen un tamaño suficiente como para causar compresión en estas estructuras que están cercanas a el tiroides, como es la tráquea y esófago. En nódulos que crecen demasiado, ¿verdad? Que son nódulos más grandes, pues sí podríamos tener en este caso una dificultad al tragar o al respirar, pero cabe recalcar que son nódulos grandes. Si yo tengo un nódulito pequeño y me estoy quejando de dificultad al tragar, probablemente el problema está en el esófago, está en otra estructura y realmente el patrón a seguir no es hacerle a este paciente de inicio un sonograma de tiroides, sino es evaluar para estas otras condiciones que son más comunes que pueden causar, causando una dificultad al tragar. En el caso de nódulos grandes, ¿verdad? También podrían causar ronquera y esto pues puede ser también un síntoma de alerta que puede indicar la presencia de un cáncer de tiroides, una ronquera, ¿verdad? Que no se puede explicar en este paciente y pues hay que evaluar también ahí el historial familiar. Si tengo familiares de primer orden que han tenido cáncer de tiroides, si tengo también este historial de exposición a radiación durante la niñez, pues son personas también que podrían tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer de tiroides. Estos hallazgos que describe la doctora siguen congruentes a que no podemos olvidarnos que en la medicina, por más adelantos que tengamos, y las usamos muchísimo y a mí me encantan los adelantos en la medicina, el historial y el examen físico es la raíz de la evaluación del paciente. Es lo que debemos hacer siempre. Ustedes no mandar pruebas o pedir pruebas a los médicos sin hacer una buena evaluación, eso en realidad no es medicina. El énfasis que dice aquí la doctora en los síntomas, ya sea de hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos, el énfasis en cuestión de cómo vamos a evaluar con diferentes pruebas tiene que ver con esa evaluación clínica, historial y física. Muchas veces vienen con lo contrario, al revés, vienen con las pruebas primero y ahí es que vienen los problemas. Si uno no hace una evaluación clínica, se pueden cometer errores y el que cada vez buscado es el paciente. Por ejemplo, viene una paciente que viene con unas pruebas ya hechas sin ningún síntoma de tiroides, sin síntomas, por ejemplo, de hipertiroidismo y me viene con un TSH bajito, que es lo que la prueba que va congruente a ser hipertiroideo, con tiroides alta y un T4 alto, un T4 libre alto, pero viene la paciente sin ningún síntoma. Cuando yo la veo, si tú vas a tratar a ese paciente por solamente los laboratorios, vas a tener problemas. Esa paciente hay que evaluarla clínicamente y si no tiene ningún síntoma, no tiene que entonces indagar en el examen, en el historial y el físico. El historial del paciente te puede traerle que el paciente está utilizando, mayormente es fémina y hombres también, está utilizando biotina para que le crezca el pelo y para que le crezca las uñas. Y biotina interfiere con los ensayos que utilizamos en el laboratorio para medir las pruebas de hormonas tiroideas más comunes como el TSH y como el T4 libre y como otras pruebas hormonales que se utilizan también para, por ejemplo, en cortisol, en ACTH, otras pruebas que utilizamos nosotros, PTH, para calcio. En estos pacientes, si usted no hace un buen historial o un examen físico, usted puede diagnosticar el hipertiroidismo, cuando en realidad no es un hipertiroidismo, es una interacción de esos suplementos con el ensayo. Y específicamente la biotina te va a traer un paciente como si estuviera hipertiroidismo. Y créeme que a mí me han llegado varios pacientes con estos síntomas, con estos hallazgos en los laboratorios y sin ningún síntoma. Es si uno no indaga en el historial y el físico, pues usted sabe que ahí no va a la par esos laboratorios con el paciente. Así que es bien importante lo que dice la doctora. Estos son los síntomas, los conocemos, son inespecíficos, pero nos dan cruz. Como ella dijo, se me cae el pelo. Bueno, a mí se me cayó el pelo. De otra manera, no era porque era hipotiroideo. O sea, el hipotiroideo pierde el pelo porque se le parte el pelo. No es que se le cae de raíz. Eso es bien diferente. Te vienen pacientes, doctor, que se me cae el pelo. No, no es porque estés hipotiroideo. No es porque tengas problemas de tiroides. Es por otras razones, ¿verdad? Así que todo esto y la educación al paciente de que estos síntomas son inespecíficos y que hay condiciones que se puede parecer. Pero nosotros con nuestro juicio clínico como especialistas podemos determinar en qué momento debemos hacer las pruebas y en qué no y educar a nuestros pacientes sobre ello. Cuando se hace mención a la tiroides o a la condición de Hashimoto, ¿a qué se refiere? Pues Hashimoto es una condición donde la persona tiene unos anticuerpos, ya sea antitiroglobulina o antiperoxidasa de tiroides que están elevados. Esta condición no quiere decir que la persona tiene hipotiroidismo. Los anticuerpos pueden estar, pero la destrucción de glándulas es tan y tan y tan lenta que realmente la persona mantiene una función normal de tiroides. Y esto precisamente es una de las pruebas que a nosotros nos llegan. Muchas veces pacientes con función totalmente normal de tiroides, con unas pruebas de anticuerpos elevados y con la preocupación de que necesitan algún tipo de tratamiento. Y en algunos casos incluso nos llegan ya habiendo comenzado algún tipo de tratamiento para tiroides. Y pues tener Hashimoto sí es la causa más común de hipotiroidismo, pero no quiere decir que porque tengamos Hashimoto vamos a desarrollar hipotiroidismo en el futuro. De hecho, la probabilidad de desarrollar hipotiroidismo sigue siendo baja. Si es un poco más alta que la población general, pero esto no significa ni que tenemos que tratar ni que tenemos tampoco que seguir con demasiada frecuencia a este paciente. Simplemente vamos a hacerle un historial médico, vamos a hacerle una evaluación médica y si lo amerita, pues entonces sí repetimos las pruebas a este paciente. Si no lo amerita, no tenemos que realizarle pruebas adicionales a este paciente. Es ser intuitivo. En estos pacientes que tienen Hashimoto, la diferencia, muy bien dice la doctora, es el tener la condición e ir tener el hipotiroidismo, que son dos cosas diferentes. Y no es hasta que ese paciente desarrolla muchos síntomas, un TSH lo suficientemente alto, donde uno decide tratamiento, incluyendo aquellos pacientes que tienen los anticuerpos positivos. De hecho, y los anticuerpos positivos usualmente los hacemos ya cuando tenemos la sospecha, perdóname, los anticuerpos en realidad los ordenamos. Cuando el paciente ya tenemos la sospecha de que tiene hipotiroidismo y muchos de ellos ya tenemos una evidencia en pruebas de laboratorio que ya tienen hipotiroidismo. Para entonces no llegar a preocupar al paciente porque tiene un anticuerpos positivo, como bien dice la doctora, que hay muchos de ellos que la progresión es tan lenta que se tardaría mucho en desarrollar el hipotiroidismo. Así que prácticamente lo que hacemos es que esos anticuerpos se miden cuando hay mucha sospecha, tanto clínica o que los laboratorios estén lo suficientemente alterados para poder determinar una etiología, donde obviamente la etiología más común en países desarrollados de hipotiroidismo es la condición de Hashimoto, que prácticamente es una inflamación crónica de la glándula de tiroides. Y una vez tengamos ese diagnóstico, pues obviamente podemos ver si el paciente progresa, si es necesario tratarlo en el momento o si no es necesario porque ya tiene unas pruebas alteradas con lo que llaman un hipotiroidismo subclínico, pero estos subclínicos que ya tienen anticuerpos positivos ya tenemos que velarlos. Porque esos son gente que aunque son subclínicos, al tener los anticuerpos positivos están más a riesgo a desarrollar el hipotiroidismo, mayormente la población de mujeres de edad reproductiva. O sea, que son pacientes que tenemos que estar más pendientes porque en un embarazo, ¿verdad? Pues podríamos tener problemas o necesidad de tratamiento cuando en el momento no lo necesitamos. Este tema, sin duda alguna, tiene muchísimas formas de tratarse y de conversar, de además regalarnos información valiosa. Les queremos agradecer por acompañarnos en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública. Y además de eso, realizar algunas consideraciones importantes para concluir. Entre ellas, ustedes mencionaban el tema, ¿verdad?, de cáncer de tiroides. Sin duda alguna, me parece que es la pregunta importante que muchos quizás se hacen en este momento y a pesar de que el tiempo apremia, no quería dejarlo por fuera. Así que si hay algunas consideraciones importantes acerca justamente de ese punto de cáncer de tiroides que podamos compartir y además aquellas personas que se hayan conectado con nosotros, ¿por qué es importante hablar acerca del Día Mundial de la Tiroides? Bueno, pues sí, en el caso de nosotros en Puerto Rico, nosotros tenemos la tercera prevalencia más alta de cáncer de tiroides, pero al igual que en las otras condiciones, pues tenemos el efecto del sobrediagnóstico. Muchos sonogramas que se realizaron que realmente no era necesario en ese paciente realizarlos y se descubren nódulos pequeños, los cuales cumplen con ciertas características, se biopsian y pues terminamos con un diagnóstico de cáncer de tiroides. Pero pues termina siendo un cáncer en una etapa súper temprana. El paciente, pues, en algunos casos se le somete a una cirugía. En algunos lugares se siguen estos pacientes activamente en el tiempo para ver cómo es el cambio de crecimiento de este tipo de nódulos y determinar, pues, si hay que someter a este paciente a una intervención quirúrgica. Pero aquí el punto más importante es que nosotros tenemos que ser bien juiciosos en términos de cuándo vamos a hacerle un estudio al paciente de manera que no caigamos en esto del sobrediagnóstico y de someter a estos pacientes a un estrés relacionado a la posibilidad de un diagnóstico de nódulos de tiroides que sabemos que son súper comunes, especialmente según vamos aumentando en edad. Y que, pues, realmente el cáncer de tiroides tiende a ser bastante, ¿verdad?, a crecer lentamente, crearse las estructuras del cuello y, pues, en no alterar, no altera significativamente la sobrevida de las personas en la mayoría de los casos. Así que, pues, yo creo que ese sería el punto más importante, que tenemos que ser juiciosos a la hora de realizar las evaluaciones y, pues, solo hacer estudios a aquella persona que realmente amerita que le realicemos ese estudio y que los resultados del mismo van a cambiar nuestro manejo clínico o la decisión clínica que nosotros vamos a hacer sobre ese paciente. Es muy importante, como bien dice la doctora, que aunque somos terceros en cáncer de tiroides a nivel mundial, prácticamente eso ha sido a causa de que a nivel del sistema de salud no se ha llevado a más evaluaciones, como bien dijo ella. Y eso, pues, obviamente ha aumentado la cantidad de cánceres que muchas veces no se detectaban antes, que eran pequeños. Y la persona podía vivir con ese cáncer. Y como bien dijo la doctora, son tan insidiosos en cuestión de crecer, que es bien difícil que crezcan muy rápido. La gran mayoría de ellos hay otros cánceres que tienen otras características celulares que pueden ser más agresivos. Pero, gracias a Dios, son la minoría. Así que ha aumentado la cantidad de esos cánceres, pero la mortalidad sigue igual. De hecho, el manejo de esos cánceres de tiroides este año se supone que por lo menos, no sé si a mitad o a finales de año salgan las nuevas guías de manejo de nódulos y cánceres de tiroides por la Asociación Americana de Tiroides. El manejo ha sido más tranquilo y menos agresivo en la gran mayoría de estos nódulos y cánceres de tiroides, porque tienen un buen prognóstico. Estos cánceres, pues, su seguimiento puede ser sin mucha agresividad. Y muchos de los cánceres que se están detectando pequeños, de un centímetro o menos, tenemos ya evidencia que nos apoyan con las guías que muchos de ellos ni se tienen que caer en cirugía. Podemos darle hasta seguimiento, lo que llaman en inglés active surveillance. Y podemos seguir los pacientes con el nódulo pequeño ahí, darle mucho seguimiento y más adelante darle menos seguimiento dependiendo de cómo se comporte. Y de hecho, este paciente que requiera cirugía, muchos de ellos se han recomendado hacer cirugías parciales de solamente la mitad de la glándula tiroidea, cuando eso ha cambiado mucho, cuando antes tratar un cáncer de tiroides era sacar toda la tiroides, darle radio yodo, donde la gran mayoría ahora ni tienes que darle terapia de radio yodo adicional. Estoy hablando de cómo se hacía antes. Ahora, pues, eso ha cambiado. Y como bien dice la doctora, pues, tenemos que individualizar. Y esto, pues, obviamente, el cáncer de tiroides es una de las terapias o de las malignidades que más tenemos que individualizar para no tratar de menos, pero en muchos casos no tratar de más. O sea, que eso también es bien importante. First to no harm, como decimos siempre. Agradecemos a los doctores por acompañarnos en esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias a la doctora Leticia Hernández, presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, ESPED. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también al doctor José Milton García Mateo, endocrinólogo y pasado presidente de ESPED. Muchas gracias. Un placer haber compartido aquí con ustedes. Ya sabe, usted sigue conectado con Medicina y Salud Pública. Búsquenos así como www.medicinaisaludpublica.com. También síguenos en las redes sociales. Búsquenos en Instagram como arroba revista MSAP y en Facebook todo nuestro contenido como Revista de Medicina y Salud Pública. Espero que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaisaludpublica.com.